Pero vamos a cambiar de tema. Estamos transcurriendo el mes del Alzheimer, una enfermedad que afecta a muchísimas personas, que trastoca la forma de vida de muchas familias cuando tiene una persona que padece este problema. Y para hablar un poco más sobre qué tipo de actividades se están haciendo este mes por el mes del Alzheimer, estamos con María Sancho Alfonso, quien es Coordinadora de Salud de la Fundación León. ¿Qué tal María? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, ¿de qué se trata esta iniciativa de realizar un mes mundial del Alzheimer? Bueno, el día, el 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Alzheimer. Es una fecha que puso la OMS y la Federación Internacional del Alzheimer como para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de esta patología. Nosotros hemos decidido celebrarlo todo el mes, hacer distintas actividades, sobre todo para esto, para sensibilizar y concientizar. Es una enfermedad que va en auge, va en aumento, piensen que, bueno, cada tres segundos hay un diagnóstico nuevo en el mundo y esto se estima que a futuro todavía haya más gente. Así que, bueno, nosotros desde Fundación León estamos haciendo distintas actividades para sensibilizar. El día 20 vamos a hacer una actividad en la plaza, a cielo abierto, que es el Café con Alma, se llama. Es una iniciativa que ya venimos haciendo acá en cafés privados y esta vez va a ser a cielo abierto. Es un espacio para los familiares y para las personas con Alzheimer, donde compartimos una merienda y también pretendemos como un poco romper el estigma y sensibilizar a la sociedad. Es importante que se tiendan lazos por ahí entre las familias, el impacto que tiene cuando hay un miembro con esta enfermedad y de ayuda también. Claro, nosotros desde la Fundación trabajamos sobre todo acompañando a cuidadores y familiares de personas con Alzheimer. Bueno, y esta actividad la hacemos en colaboración con el Ministerio de Salud y Turismo. Así que, nada, bueno, invito a toda la población que tenga una persona en su familia con esta patología o que quiera participar de alguna forma que venga. Va a ser a las 6 de la tarde, el día 20, en la Plaza Independiente. Tengo una consulta. ¿Cuál es la situación en Tucumán de las personas que padecen Alzheimer? Acá hay una ley que propone la creación del programa por el Alzheimer, pero que no está reglamentada. Por lo tanto, no se aplica, a todo lo que hemos entendido. Bueno, la ley se sancionó en abril del año pasado. Es la primera ley nacional y el Ministerio de Salud se ha comprometido en reglamentarla. Así que esto va a cambiar y se va a reglamentar ya. Bueno, la idea es que con estas iniciativas de este mes empecemos cómo a trabajar el tema de la ley. Lo primero que se quiere hacer es un censo para saber cuánta gente hay. No se sabe cuántas personas con Alzheimer en Tucumán. O sea, se sabe que hay muchas personas, se tienen datos a nivel país, pero no específicamente a nivel Tucumán. ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrenta una familia que tiene una persona con Alzheimer acá en Tucumán? Sobre todo el cuidado, porque son personas que progresivamente van haciéndose más dependientes. Entonces necesitan en un primer momento una asistencia y después un acompañamiento permanente. Además es una enfermedad muy larga y a veces afecta a personas jóvenes y como no deteriora tanto quizás el cuerpo. Sí, de todas maneras tiene más incidencia conforme aumenta la edad. Y tengo una consulta. ¿Las obras sociales contemplan este tipo de cosas, el acompañamiento, lo que necesita la familia para asistir a una persona? Por eso precisamente esto es lo que reglamenta la ley. O sea, no hay nada específico que contemple las obras sociales. ¿A nivel nacional tampoco? No, de momento no. Sí hay acompañamiento y cuidadores para personas con dependencia, que lo contemplan casi todas las obras sociales, pero no específicamente para las demencias. Así que bueno, con esta ley lo que se pretende es incidir también en eso, en los cuidadores. El tema del cuidador es muy importante, para las familias le requiere mucho tiempo, hay personas que dejan de trabajar. Mucho dinero también, ¿no? Mucho dinero. Justamente, perdón que te interrumpa, pero hoy anunciábamos los títulos que aumentó lo que hay que pagar, ¿no? De sueldo para el personal doméstico y cuidadores también. Y sí, sí, es mucho dinero. Por eso hay familias que se encargan ellos del cuidado con todo lo que esto conlleva. Implica, claro, un desgaste. Un desgaste y un desgaste emocional impresionante. Porque bueno, el vínculo es otro. Bien, perfecto. Entonces durante este mes va a haber una serie de actividades, ¿no? Sí, está la actividad del 20. En la Plaza Independencia. En la Plaza Independencia. El 19 en el Mercedes Sosa vamos a hacer una conferencia que también la hacemos en colaboración con el Ministerio de Salud y están todos invitados, a quien quiera participar, va a ser gratuita, empezará a las 8 de la mañana, serán las acreditaciones. Así que bueno, con distintos especialistas. Una última pregunta, pero que no tiene que ver con este tema. Es por tu tonada. Ah, sí. Sos española. De Zaragoza. Bien, bien. Y estás acá en Tucumán, vivís acá en Tucumán, trabajás con la Fundación León. Trabajó con la Fundación León hace 5 años, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, mes del Alzheimer. Muchas personas con Alzheimer. Una enfermedad que complica la vida cotidiana de las familias. Sí, es un impacto bastante duro para las familias y está bueno que haya este tipo de actividades para la contención y el acompañamiento.